Y siempre en panorama centroamericano, ahora tenemos detalles acerca de las acciones que se emprenden, por ejemplo, en Guatemala y también en El Salvador, para garantizar la seguridad fronteriza, se encuentra con nosotros ya en vivo y directo Marvin García, porque él ha conversado con las autoridades tanto de seguridad de El Salvador como de Guatemala, que se reúnen para poder tratar estos temas de seguridad, esto ante la llegada de migrantes y por supuesto para garantizar la seguridad en las diferentes aduanas. Adelante Marvin García, le escuchamos, bienvenido. Gracias Lubianca, muy buenos días amigos televidentes de TN23, tal como lo has mencionado, pues esta reunión ha llamado la atención por parte de las autoridades, esto a raíz de que desde hace precisamente 10 minutos se han arribado las autoridades de seguridad, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil de El Salvador, a una reunión también con los binomios de acá de Guatemala. En este momento vamos a explicarles a ustedes, este es el lugar, es el lugar donde están reunidas las autoridades, se tenía programado para eso de las 10 de la mañana con 30 minutos, una conferencia de prensa y también llevarse un acto procotolario para poder dar a conocer sobre los avances y también las conclusiones de esta reunión, sin embargo, como repito, hace precisamente 10 minutos han arribado las autoridades salvadoreñas, las guatemaltecas, las guatemaltecas le esperaban en este lugar, este es el salón de la reunión, donde están, donde no tenemos acceso, únicamente nos han indicado de que esperemos que ya que ellos están reunidas las autoridades, posteriormente ellos estarán dando una conferencia de prensa, como repito, sobre las conclusiones de esta reunión. ¿Qué temas estarán tratando? Es sobre el acompañamiento, la seguridad para tanto para guatemalteco que viaja a El Salvador, así como también de salvadoreños a territorio guatemalteco. En la aduana, estamos acá en Jalpatahua, Jutiapa, es de este lugar donde nosotros estamos esperando, ya que hay una mesa donde estará dándose la conferencia de prensa, vamos a caminar con Cristian García a este momento, porque cruzamos precisamente, tenemos imágenes donde esperábamos a las autoridades de El Salvador cuando ingresaran a territorio guatemalteco, donde se lleva esta reunión, este es la aduana de Valle Nuevo, es donde nosotros estamos y se lleva esta reunión dentro de los ministros de gobernación, así como de la Policía Nacional Civil, tal como se lo había mencionado, este es parte del lugar donde se espera la conferencia de prensa, hay varios medios de comunicación, tanto de guatemaltecos, salvadoreños, quienes están a la espera de esta conferencia de prensa, cuando inicie, ya que habían indicado que a eso de las 10 de la mañana con 30 minutos iniciaría la conferencia de prensa, sin embargo, esta hace unos instantes acaba de arribar las autoridades de El Salvador y es por ello que no se ha podido ni reunir, no han iniciado la reunión entre ambas autoridades, solo hay que esperar de cuando concluya la misma y se dé la conferencia de prensa, este es el escenario que usted lleva en su pantalla, ya que tenemos totalmente bloqueado el paso para poder llegar donde está la reunión de las autoridades, cuáles son las conclusiones, qué resultados se obtendrá de la misma, estaremos nosotros esperando y más adelante estaremos dando los detalles de esta reunión entre las autoridades de seguridad de tanto de Policía Nacional Civil de Gobernación de El Salvador y Guatemala, como repito, estaremos más adelante dándoles todos estos detalles de los resultados que se obtengan de la reunión de estas autoridades acá en la aduana, donde nosotros nos encontramos y a la espera cuando, si es preciso, nos den algunos minutos ingresar a la reunión o bien estaremos esperando hasta que concluya la misma y pasen a este lugar de la aduana donde tienen ya los nombres de los ministros quienes estarán participando, así como las autoridades quienes están conversando dentro de esta reunión. Temas de seguridad y migratorio también es lo que están tratando principalmente y posteriormente ellos están indicando y ampliando qué otros temas se estarán tratando o trataron las autoridades, como repito, de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin, muchísimas gracias por esta información preliminar, ya esperemos más adelante enlazarnos contigo para esta conferencia de prensa, como lo ha indicado perfectamente bien, estarían abordando el tema de seguridad e inmigración entre las fronteras de El Salvador y Guatemala, así que estaremos muy pendientes acerca del desarrollo de esta conferencia de prensa que se tiene prevista a eso de las 10 con 30 minutos allá desde el departamento de Jutiapa. Gracias a Marvin García, más adelante espere la señal en vivo y directo para que usted conozca todos esos detalles.